Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 7. Dios está interesado de que usted use el depósito que Él le dio. Que Él le dio. Hay, hay, dentro de nosotros. Oiga, hay, dentro de nosotros, un depósito activado para actuar y ver lo que Dios quiere que usted vea y crea lo que Él ha dicho. Dice Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 7. Porque por fe andamos, no por vista. Dígalo conmigo. Por fe andamos, no por vista. Eterno te doy gracias, porque como instrumento y un ser humano que me ha creado, me ha tomado para dar la palabra, dependo totalmente de ti. Que mi humanidad, Señor, no sea la que funcione, sino tu Espíritu Santo en el cual de Él dependo. Y como con la sangre me limpiaste, que así mismo fluya la palabra que me la ha depositado en el corazón. Y como me ha mantenido sano y me ha sanado, que la llaga de Cristo se manifieste. Y que la unción del Espíritu Santo revele donde haya cualquier tipo de demonio, en cualquier área de los que están aquí. Y ahora mismo lo sacamos en el nombre de Jesús. Díganme. Y que tú direcciones tu iglesia con estas palabras. Denle una pausa a Cristo bien fuerte. Gloria a Dios. Dese a lo que se oiga. A su nombre. Digan, Dios es bueno. Dios es bueno. La fe no tiene lógica. Dale la mano a tu hermano y dile, la fe no tiene lógica. La lógica nos la inventamos nosotros para justificar nuestra incredulidad. Hay personas que tienen fe para Dios hacer cosas. Y viene alguien con una lógica. Pero. Porque ahí es que empieza la lógica. Pero. Con la palabra típica. Pero. La palabra pero no cabe en la fe. La Biblia dice que Dios la depositó. Romano capítulo 12. En el verso 3. El apóstol Pablo dice que nadie tenga mayor concepto de decir que el que debe de tener. Sino que piense decir con cordura. Conforme a la medida de fe. Haga así conmigo. Haga así conmigo. Que Dios repartió a cada uno. Conciérrala. Que Dios le dio a usted. Que tiene ese regalo de parte de Dios. La fe bajó del corazón de Dios. A usted. Y quien actúa en ella dice Hebreo. Es la imagen del Padre. Que es Cristo que nos perdonó. Y hizo uso de ella. Y demostró. Que si se puede creer en lo que Dios dijo y en lo que Dios hace. Y el mismo dijo. Que para el que cree todo. Que significa la palabra todo. Digan todo. Todo. Ahí está. Que podemos tener dominio contra la tiniebla. Ahí está. Que dice la Biblia. Que podemos vivir sin pecar. Porque dice la Biblia. Que el que tiene la simiente del hijo no peca. Y si peca. Dice. Primera de Juan capítulo 2 verso 1. Dice. Hijito. Esto digo para que no pesquéis. Hice una advertencia. Una prevención. Y dijo. Esto digo para que no pesquéis. Pero si alguno pecare. Hello. Tiene alguien que no fue a la universidad para hacerse abogado. Pero es abogado y lo sabe todo. Conoce toda la ley. Y aparte de eso. Está conectado con el juez justo. Alaba la gloria de Dios. Que bendición. Que cuando no quieren llevar a corte. Que Satanás no quiere acusar ante el Padre. Que es el juez justo. El juez justo está a favor de nosotros. Y no del acusador. Y aparte de eso. El abogado y el juez. Es el mismo personaje. Dile a tu hermano. Están a tu favor. El juez y el abogado. Están a tu favor. O sea. Que si hay un error. Que tú has cometido. O algo que el diablo te engañó. Levántate. Porque eso no es tu destino. Ni tu estado de vida. Dios te llamó para que vives para Él. Y que te levantes. Para que la gloria de Él. Por lo que tú crees. Se manifieste. El pecado no se puede enseñar sobre nosotros. Lo dice la Biblia. Eso yo lo creo. Que cuando venga el adulterio. Hello. Yo sé que yo sé. Que tú no te puedes enseñar sobre mí. Porque yo tengo mi esposa. Y en caso que usted sea un nuco. Que se haya hecho un nuco. Y no tiene esposa. Gloria a Dios. Dígale al diablo. Yo tengo alguien que me da la fuerza. Para poderme sostener. Porque yo dependo de Él. Esto no depende de tu fuerza. Ni de mi fuerza. Ni de la fuerza del ser humano. Esto depende del Espíritu Santo que tú tienes. Y el Espíritu Santo te ayuda en todas tus debilidades. Cuando venga la debilidad. Atacate. Diga el fuerte. Diga el débil. Fuerte. Tú dices que depende de aquel que te ha dado la fuerza. Diga el amén. Diga conmigo. Yo dependo de Dios. No te oyes. Diga. Yo dependo de Dios. Dígale. Yo dependo de Dios. Cuando venga la mentira. La inmundicia. El plato. El celo. La ira. La contienda. La disensione. Párese. Apele a su derecho legal. Y use la fe. Porque la fe se usa para pelear. Vestido de toda armadura de Dios. Para que podáis resistir el día malo. Y sobre todo. Tomar el escudo. ¿Para qué es el escudo? Para pelear. El escudo de la fe. Eso te lo depositó Dios. Para que obtenga la victoria. Y todo lo que Dios determinó. Que has de hacer contigo. Y tu generación. Porque el asunto de esto. Te ha incluido a tu generación. Y hasta los que no han nacido. ¿Cómo es eso? Claro. Cree en el Señor Jesucristo. Hasta la fe. Y serás salvo tú. Y tu casa. La palabra casa en ese aspecto. Diga conmigo. Generación. Ahí se refiere a generación. Ahí no se refiere a cuatro paredes. Ahí no se refiere a una estructura hecha de blog. O hecha de una estructura que la hay en cualquier país. Ahí se refiere. Que la generación que no ha nacido. Oye. Y dice la Biblia. En los salmos. Que tú verás los hijos de tus hijos. Y yo creo más. Que los hijos de tus hijos. Caminarán en justicia. O sea que está hablando. Que van a asimilar la fe. Y esto no es por vista. Si te pone a mirar las cosas. Que aún tus hijos aparezcan. En tu agenda de vida. Tus nietos. Tu marido. Tu esposa. Cualquiera que venga. A tu estilo de vida. Que Dios te va a dar en la tierra. Está marcado por lo que tú crees de parte de Dios. ¿Y cómo es? Porque la Biblia lo dice. Yo creo todo lo que dice la Biblia. Que aunque aún no viene el cumplimiento en el momento. Se va a cumplir. Dios no miente. Hermano. El que dijo. Haga. El sol da luz. Desde las palabras que Dios dijo. Punto. No lo va a decir más. La única persona que Dios tiene que estar repitiendo. Lo es a nosotros. Pero todo lo que Dios creó. Hace su función. Desde el primer día. Que le dieron la palabra. Dios no le ha dicho más. Que haga lo que tienen que hacer. Dígas a mí. A quien no hace memoria de la palabra. Es a nosotros. Porque somos obvidadizos. Dígale lucha. Pero por eso dice que Dios hace cosas nuevas. Es porque nosotros olvidamos. La primera palabra que nos dieron. Y Dios dice. Te voy a hacer cosas nuevas. Porque tú siempre crees. Que Dios te va a hacer cosas nuevas. Todo está hecho. Y Él lo hizo. Para que tú seas determinadamente bendecido. Sal. Yo te voy a dar una palabra fuerte de esto. Agárrate la cabeza. Te la agarran literalmente. ¿Tú sabés una cosa? El hombre. Aún cayendo. Desde que nace. Sigue siendo salvo. ¿Cuándo es que viene? Y entra en el problema del pecado. Cuando ya tiene conocimiento de lo bueno y lo malo. Cuando los niños nacen. Cuando le fueron presentando a los niños a Jesús. ¿Cómo fue que él dijo? Dejar. Los niños. Venir. A mí. Y la otra parte. ¿Cómo que dice? Porque de los tales. Es. ¿Cuántos fueron niños aquí? Levantenme la mano. Ah, pues tú eras salvo cuando pequeño. Tú eras de parte del reino. ¿Cuándo se metió el problema? Cuando crecemos. Que obligatoriamente hay que aceptar a Jesucristo. ¿Cuánto me están entendiendo? Cuando niños. Los niños no se pierden. Cuando Cristo venga y nos levanta a nosotros. Se van con nosotros ellos. Y no necesitan fe. ¿Quién es que necesita la fe? Nosotros cuando entramos en el orden. Del conocimiento de lo bueno y lo malo. Y viene Dios. Gloria a Dios. Nos pone gente que nos den la palabra. Y dice la Biblia. Que la fe viene por el oír. Y un día te di en una palabra. Aunque tú seas rebelde. Y no quisiste aceptarla. Esa palabra germina ahí adentro. Porque el Espíritu Santo se encarga. Que aunque tú tengas rebeldía. Y no quieras servirle. Como le sirven tu papá. O tu mamá. O un hijo que se haya. Gloria a Dios. Que ha convertido a Jesucristo. Y los padres no quieren servirle a Dios.